Ulises El Toro Tobar y Johnny Vaquero Navarrete estuvieron en el pesaje oficial de lo que será su gran pelea por el campeonato nacional FECOMBOX este sábado 13 de abril en el Salón Los Pinos como parte de la superfunción Round 7. Los ánimos se calientan y la adrenalina se respira en el aire sanmiguelense. Por su parte, El Toro nos comenta. Pues sí, ya esperando el día de mañana, ahorita pues la verdad solo pues hidratarme bien, comer bien para mañana estar listos. Yo sé que pues va claro este Navarrete trae mucha experiencia, pero pues de esta parte también traemos algo de experiencia y la vamos a sacar más el día de mañana. Como siempre me apoya mi pueblo sanmiguelense, pues siempre va y me echa porras, pero pues no que nada, quiero invitarlos a todos los que no tienen su boleto, que vayan y lo compren o el día de mañana y en taquilla que vayan y compren su boleto y vayan y me apoyen, pues más que nada que les puedo decir que les voy a brindar una excelente pelea y gran pelea. En la otra esquina, el experimentado vaquero Navarrete llega a San Miguel de Allende a ganar y a dejarlo todo por defender su título. Creo que es una de las peleas con los rivales que más alto voy a pelear, esperemos su forma de boxeo y nos vamos a adaptar a su... a su estilo. Esa va a ser, sí, la experiencia que siempre he manejado. Ya estando arriba, pues me adapto al peleador. Siempre venimos con todo, venimos a ganar, siempre hemos preparadonos para grandes peleas. Hemos tenido a veces tropiezos, peleas que sí he perdido, en realidad que digo, no, sí he perdido, pero igual peleas que hay veces en mi récord que se es perdió o perdió, pero sinceramente son peleas engañosas en las cuales, pues la verdad ya me he sentido ganador. Entonces ahorita, eso igual nos ha ayudado mucho en prepararnos aún más para tratar de arrasar al rival para que no nos vuelva a ocasionar este tipo de peleas que digan, peleas que gana uno, pero pues como no eres local no te las dan. Entonces venimos con más preparación y a ganar. No te puedes perder esta pelea de poder a poder. Sábado 13 de abril en el Salón Los Pinos. Para más información puedes buscar en la página de Facebook Escuela de Boxeo Mexicano Nueva Generación. Con imágenes de Rafael Juárez para más de acá, Adrián López.